Y a propósito de ese ataque virulento que el presidente Ortega lanzó contra los obispos de la Conferencia Episcopal el 19 de julio, es evidente que su intención apunta a liquidar el rol que la Iglesia desempeña como testigo y mediadora en el diálogo nacional, para sustituirla con allegados al régimen como el actual presidente del SICA, Vinicio Cerezo, y de esa manera intentar desvirtuar los objetivos del diálogo nacional. Pero los obispos han expresado que no abandonarán su misión profética al lado del pueblo masacrado y que seguirán desempeñando ese papel de mediadores en el diálogo para facilitar una solución política y pacífica con justicia y democracia. El presidente Ortega acusó a los obispos de golpistas porque le presentaron la ruta de la democratización, que es una propuesta nacida en el diálogo nacional que incluye profundas reformas políticas, una limpieza total del sistema electoral y la celebración de elecciones anticipadas en marzo del próximo año. Eso es lo mismo que ha demandado todo el pueblo de Nicaragua en las calles y que ahora cuenta con el respaldo de 21 naciones del continente en la OEA y de la comunidad internacional que ha condenado al régimen de Ortega. Durante los 11 años de su dictadura institucional, el comandante Ortega nunca pudo cooptar ni dividir a los obispos. Ellos representan la conciencia moral de la nación y en estos meses de rebelión cívica han brindado un testimonio de coraje a toda prueba y de su compromiso cristiano con la verdad y con las víctimas. Por eso, aunque un presidente que tiene las manos bañadas de sangre no puede dañar la credibilidad de los obispos, el pueblo de Nicaragua debe responder de forma contundente. Una amenaza de máxima gravedad como la que lanzó Ortega contra los obispos también reclama una respuesta de máxima solidaridad. Y más allá de los comunicados que han emitido la alianza cívica y las cámaras empresariales, esta es la hora de expresar un respaldo palpable a los obispos y sacerdotes, con todas las fuerzas de la nación y de todas las formas posibles, para mantener viva la esperanza en el diálogo y en una salida pacífica que empieza con la renuncia de Ortega al poder y termina con elecciones anticipadas, libres y transparentes.